Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo añadir un On-Statement Code a la definición de los jobs de manera masiva a través de la herramienta Find and Update del cliente del EM. Desde el dominio Planning descargaremos todos los jobs que queremos modificar. En este ejemplo vamos a descargar todos los jobs que tenemos definidos en este Control-M Server. Una vez descargados, primero vamos a hacer el Checkout para poder modificarlos. A continuación, seleccionaremos Find and Update en la barra de herramientas. Por defecto, Find and Update va a buscar en todos los jobs descargados que tengo en mi Workspace. Si quisiéramos modificar solo un subconjunto de los jobs de nuestro Workspace, deberemos indicar algún criterio de búsqueda en la parte superior. Para añadir el On-Statement comenzaremos seleccionando el botón Más en la mitad inferior del diálogo y seleccionaremos Actions, On-Do Actions, On-Statement, On-Statement. Después de haber añadido la primera parte, vamos a cambiar Update por Add, porque estamos creando un nuevo On-Statement Code. A continuación, debemos añadir el Statement y el Code de la acción. Asegúrate de seleccionar en el On-Statement Hijo y añade un nuevo Statement. Haremos esto aquí simplemente añadiendo un asterisco. Del mismo modo que vamos a añadir el Code y usar Not-OK. Finalmente, tenemos que hacer nuestro Do Action. Volveremos arriba a nuestra acción On-Do Padre y añadiremos un Do Statement. Luego añadiremos un Hijo a esta para realizar una acción en particular. En nuestro ejemplo, vamos a añadir un Do Rerun, pero podríamos indicar cualquier otra acción como Mail, Añadir Condición y así sucesivamente. Si se realiza una Do Action más compleja, es probable que necesite añadir más hijos según corresponda. Seleccionamos el botón Update y esto modificará nuestros Jobs. Cerramos la ventana de Find and Update y si abrimos la definición de un Job, podemos ver que la acción que hemos indicado ha sido añadida. Hacemos Check-in y habremos finalizado. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor, consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este.